Sobre los sucesos y últimos acontecimientos que están ocurriendo aquí en Casa Grande, en nuestro distrito, en el cual situaciones delictivas, situaciones punibles, realizadas por actos delincuenciales, están tiñendo de sangre a nuestro distrito. Esto trae consigo la posibilidad de que no existe una seguridad ciudadana, digamos, coordinada o organizada para poder darle batalla a este tipo de situaciones delincuenciales. Entonces, visto por las redes sociales, al mismo tiempo he sido invitado en forma personal, me llamaron vía telefónica como coordinador del colectivo Casa Arandino para poder participar de esta marcha. También me hicieron la invitación como juez de paz, como autoridad judicial para también poder participar de esta marcha. Tuve un comentario, yo creo que me hago responsable del comentario que hice en el Facebook, en el cual yo manifesté que esta marcha no debería ser politizada, que esta marcha debería tener consigo, o el resultado específico, tener que las personas a conciencia, digamos, las personas de a pie que iban a estar en estas marchas, puedan de una forma u otra expresar el sentir que tienen ellos ante estos actos delincuenciales. Muchas veces, vamos a ser sinceros y crudos, muchas veces y crueles, de que normalmente en estas marchas aparecen las personas que tienen fines políticos, las personas que están buscando situaciones políticas o situaciones electorales posteriores. Verdaderamente, el día de ayer hemos visto, yo creo que, una marcha no multitudinaria, pero al mismo tiempo, una marcha que ha traído consigo, digamos, que el pueblo, hasta cierto punto, pueda reunirse y expresar su repudio total ante esta situación. Ahora, la pregunta, ¿por qué el colectivo Casagrandino no participó en esta marcha? El colectivo Casagrandino es un grupo de muchachos, como lo voy a repetir, que realiza en forma coordinada las reuniones respectivas a las diferentes invitaciones de diversas autoridades, de diferentes opciones políticas o apolíticas. Entonces, nos reunimos con Miguel Pajares y todo el grupo del colectivo Casagrandino para de una forma u otra poder participar en esta marcha. Creímos conveniente no participar en la marcha, por la situación o la posibilidad que pusimos sobre el tapete de que de repente o la marcha se iba a politizar. Entonces, hemos creído conveniente como colectivo Casagrandino, previo a los acuerdos, no hacer esta posibilidad de que el colectivo participe en la marcha. Algunos amigos miembros del colectivo participaron en la marcha, pero lo hicieron en forma personal e individual como personas. Entonces, el colectivo Casagrandino es un grupo de personas que el único bien común que buscan es la solidaridad y llevar ayuda y apoyo a nuestro distrito. Al mismo tiempo, también lo conversamos que si algún miembro del colectivo Casagrandino está en la posibilidad, porque es un derecho inherente a la persona humana, el participar en alguna contienda electoral o poder representar a su distrito o a su provincia, no habría ningún inconveniente. El colectivo Casagrandino manifestó que en nuestra situación de ética que tenemos es de que el miembro del colectivo Casagrandino que esté con la posibilidad de querer postular a una situación política posterior haga la renuncia respectiva ante la coordinación que somos nosotros. Entonces, creímos conveniente no participar. Eso no quiere decir que estamos en contra de la marcha. Hemos visto una marcha, digamos, no con la afluencia de gente que de repente debería haber, pero pensamos también de que las marchas muchas veces traen consigo situaciones, como vuelvo a repetir, políticas, de gente que nunca apareció, de gente que en los momentos de pandemia que más se necesitaba los casagrandinos, de gente que verdaderamente aparece solamente en los momentos electorales, solamente gente que aparece para decir ahora estoy yo aquí, yo soy, y mostrarse de una forma, digamos, no muy grata. Y realmente cuando nosotros los casagrandinos necesitábamos del apoyo, necesitábamos de doblegar esfuerzos para poder llegar con más oxígeno, para poder llegar con más ayuda, nunca aparecieron nuestras autoridades, personas que trabajaban de repente en otros lugares de Trujillo, personas que tenían la posibilidad tanto política como estando en puestos a nivel de Trujillo, no nos brindaron la ayuda. Y ahora que inicia la política, ellos están como abanderados de esta situación. No, bueno, no me quiero referir a nombres propios, pero creo que en Casagrande, como casagrandinos, nos conocemos y sabemos quiénes somos ese tipo de personas. Entonces, desde aquí, desde este humilde coordinador del colectivo casagrandino, quiero decirles que ya no seamos los mismos, disculpando la palabra, tontos, útiles, abro como coordinador del colectivo, no como autoridad judicial, y que debemos saber elegir, saber elegir a nuestras autoridades. Un voto no se compra, la conciencia no se compra, ¿no? Entonces, yo creo conveniente de que a todos los electores estamos a puerta de una campaña municipal que se viene con toda la fuerza necesaria, con toda la actividad, con toda la economía que tienen los candidatos y debemos saber elegir a quiénes deben ser las personas que deben llevar los rumbos de nuestro distrito.